y a los músicos de Cádiz, esos que sin academia, sin saber pasar su inspiración, sus sentimientos a Pentagrama, en la mayoría de los casos, hacen grande musicalmente Cádiz. Mi amigo Federico, mi amigo Federico, es tan sosa por los animales, y cura cualquier vicio, de todos sus males, tiene ese gato con la pata enyesada, y un pepime con la cabeza vendada, animalito que encuentra mal de salud, le oye la casa, y hasta tiene, mamba huevo, amarra la mesa, una vaca loca con una camiseta de fuerza, animas a la carata, niña te voy a llevar, pa' que me diga cantando, tiriti plan, tiriti plan, tiriti plan, pa' que me diga cantando, con la hojita no hay que bailar, con la hojita no hay que bailar. Tengo una vecinita, Tengo una vecinita, que está la pobre, hasta el mismo moño, de pedirle a su novio, el matrimonio, y es que ese tío, solo piensa en el fútbol, le hablan del piso, y él venga con el fútbol, por Dios Manolo, a ver cuándo alquilar ya, un partidito, le rogaba, con cariño, su novia Rosario, y alquiló el cabrón, el valladolí, contra el baracalbo, a mi casa a la carata, niña te voy a llevar, pa' que me diga cantando, tiriti plan, tiriti plan, tiriti plan, pa' que me diga cantando, con la hojita no hay que bailar, con la hojita no hay que bailar.